La cata está grabando. Mira para arriba. Emanación de una gran columna de humo desde el volcán Nevados de Chillán que sobrepasa los 400 metros de altura. Es el cráter Nicanor el que presenta una mayor actividad durante los últimos días. Un fenómeno natural que mantiene tranquilos a los habitantes del sector porque aseguran que es algo normal de casi todos los días. Sí, ahora últimamente, estos últimos días se ha visto bastante. Oye, un poco de temor, de miedo, ¿no? Es normal. Es que ya se transformó en algo normal ya acá. Lo vemos a menudo, pero lo que está haciendo ahora, ahora, es extraño. Pero la ventaja que tenemos es que aquí el volcán está permanente respirando. Ya cuando deje de humear, ahí hay que entrar a preocuparse. Aquí dicen que el volcán está respirando. Explosiones nocturnas como esta que ocurrió el lunes por la noche hizo emanar gran cantidad de lava a la superficie. Un espectáculo de gases y material piroplástico. Hace un par de días, el volcán está mostrando un incremento en las explosiones a nivel de cráter. El Nevados de Chiván mantiene una alerta técnica amarilla por parte del Cernagio Min por estar en un proceso de erupción menor. Los últimos dos días se han incrementado levemente la energía de estas explosiones. Hemos notado una mayor emisión, una mayor tasa de emisión de esta lava en comparación a las otras cinco lavas que ha emitido. Este martes la comuna de Pinto avanzó a fase 3 y el jueves se abre las pistas de esquí. Carabineros realizará controles para evitar congestión vehicular en la única ruta que va hacia el complejo porque es la vía de evacuación. La gente que va a poder circular en el lugar son las que tengan tickets de temporada o tengan alguna reserva en los hoteles o sean residentes desde este punto hacia arriba. Hay cinco puntos para evacuar, entre ellos la tenencia de Carabineros, Changrilá y Vallehermoso. Existe un radio de dos kilómetros de exclusión desde el cráter activo. Onemi mantiene la alerta amarilla. Continúa en el contexto de un proceso eructivo menor en que peligros como caída de piroclastos, flujos piroclásticos, lagas y gases tienen un alcance menor limitándose a las proximidades del cráter activo. El Valle de las Trancas es aperecido por la variedad de actividades y sectores para conocer, pero la nieve es la que más disfruta a los visitantes, sobre todo los más pequeños. A lo lejos se veían los pulsos del volcán y las personas disfrutaban como si nada. Pero igual me gusta porque se ve raro, pero se ve lindo. Vi humo en una montañita, entonces me dio curiosidad. Pero arroja mucho olor, nos pareció y tiraba harto humito. No hay que alertarse, solo mantener las recomendaciones, las vías de evacuación expeditas y disfrutar de este hermoso valle. Y si tienes suerte, disfrutar de esta hermosa postal que nos deja el volcán Nevados de Chillán.